¡Tercera caída! Él dice que votó antes de la tercera palmada Volaba el Astro Rey Canelo Casas También hacia afuera del cuadrilátero Relámpago con ese mortal hacia atrás Después las patadas de Kenbai Y el rodillazo de Milenito Collection Y con eso quedaba fuera el Canelo Casas Dos fuera de combate Seguían reforzando el ataque Estos japoneses que venían haciendo una buena alianza Para tratar de llegar lejos En el asalto aéreo Desde Michinoku Pro ahí la patada Aprovechaban el error con el apoyo que tuvieron Con Janaoka ¡Vaya tope de Belial! Después el DBT se llega comida Pero ya no podía con este estilo de Martinete Y después la lanza La victoria se la llevaba Belial